En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad, personal perteneciente a la Sexta Región Naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República, incineraron 840 kilogramos de droga. De acuerdo con la información oficial, la droga fue destruida en un acto realizado en las instalaciones del Club Cinegético de la Ciudad de Colima. La droga fue asegurada en diversas acciones realizadas por agentes de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. Fueron destruidos 815 kilogramos de marihuana y 29.8 kilogramos de cocaína. Gracias por ver el video.